Comenzamos hablando de la decisión que tomó en las últimas horas el Gobierno Nacional de recurrir nuevamente a la Corte Internacional de la Haya tras la decisión del Gobierno de Uruguay de autorizar el incremento en la producción de la pastera UPM. El canciller argentino Héctor Timberman informó que no hubo acuerdo en el encuentro que mantuvo con su par y con los equipos técnicos de ambos países. Por su parte, los asambleístas de Guayaguaychú se van a movilizar el domingo. Y hemos autorizado a esta empresa a aumentar la mitad de lo que nos solicitaba, aproximadamente unas 100.000 toneladas. En carácter provisorio, repito, en carácter provisorio, es decir, revocable. Porque le estamos exigiendo la instalación de una torre de enfriamiento para asegurar que los fluidos que lleguen al río tengan temperaturas abajo de los 30 grados. La decisión unilateral del Uruguay autorizando el aumento de la producción de la empresa UPM Botnia deja a nuestro país en la obligación jurídica de recurrir a la Corte Internacional de la Haya ya que afecta la soberanía ambiental de la República Argentina. Viola los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia de la Corte Internacional de la Haya. En la reunión mantenida ayer con el canciller Luis Almagro, la Argentina solicitó seguir dialogando y no caer en la lógica del enfrentamiento que sólo beneficia a la empresa UPM. Uruguay no respondió. La Argentina lamenta que los intereses de la empresa UPM Botnia sean tan poderosos que se hayan convertido en el factor que determina la relación entre el Uruguay y la Argentina. De la misma forma que nos hemos opuesto al accionar de los fondos buitre, también impediremos ser doblegados por una empresa transnacional.